¿Tú crees que este es el modelo ideal de un gran médico? ¿O cualquier universidad te hace serlo? La Universidad Autónoma de Guadalajara forma médicos exitosos, con habilidades, conocimientos y valores. Es la facultad de medicina privada más importante de México. Reconocida internacionalmente con más de 60 mil médicos ejerciendo alrededor del mundo. Trasciende con valores. Elige bien. Elige UAR.